Música Cuatro meses sin ver a Colón de local Si, es mucho, es demasiado Así es, vamos a verlo ganar ¿Qué expectativa tiene, digo, a ver, después de este arranque? Ganamos Ganamos, venimos con todo este año ¿Qué le parecen los refuerzos? Bien, bien, compramos bien, había que comprar bien Está bien, está bárbaro ¿Cuál le gustó de los que vinieron? El Zungui, por supuesto, Mayora Va a estar bueno, va a estar bueno La verdad que es desesperado para verlo A uno le gusta venir a la cancha y alentarlo Se ve un equipo bien, con buenos refuerzos Y bueno, hay que esperarlo Ahora llegó otro jugador que es Mayora Que se ve que es muy bueno, vamos a verlo Y vamos a esperar, hasta ahora hace buena perspectiva del técnico también Esperamos hacer un buen campeonato Y bueno, que sea muy bueno Este es la cancha de fútbol amateur, que está acá, ¿no? Que se llama Rafael Batres ¿Lo conocemos? ¿Sabés quién es Rafael Batres? Yo por lo menos soy muy chico, capaz que no lo conozco mucho Digo, porque hay un jugador como es Jorge Bontemps ¿No te gustaría que se llame Jorge Bontemps? Por ejemplo, digo que reconocimiento a un pibe que, digamos, viene ahí al lado Y es prácticamente como un hincha, ¿no? Que se vistió de jugador Y a mí, de mi punto de vista, me gustaría más Jorge Bontemps No tengo nada contra Batres Pero yo lo vi al enano Bontemps y me gustaría, me encantaría Oh, bueno, una tranquilidad ahí impresionante Ahora empezar de nuevo a sufrir, vamos a ver qué pasa ahora como local Espero que tengamos un equipo un poquito más ofensivo Porque somos locales Esto tiene que ser como antes, el cementerio del elefante El que viene acá, tiene que irse con cero puntos a favor Bueno, el entrenador tiene la sangre de Uruguaya Me gusta Espero que no se equivoque con los cambios Hay dos cambios que yo le hubiese hecho ya el segundo partido Hoy creo que no están Y bueno, estuvimos esperando, preparados para hoy, para este día Así que me imagino que hoy nos vamos a ir con una alegría ¿Cómo ves los refuerzos? Pablo Montero, ¿qué opinión tenés? La verdad que me gusta, así que bueno, esperemos que le vaya bien Por el bien de Colón y por todo Bueno, vamos a ver los nuevos refuerzos El nuevo que viene, el nuevo Estamos con una emoción que es ponerle, viste, la cancha de fútbol amateur Que está acá, el nombre es Jorge Montén Hoy se llama Rafael Batri Yo pregunto y nadie con él, no saben quién es Rafael Batri La verdad, tampoco sé quién es Rafael Batri Montén por lo menos es la época que lo conozco ¿Gustaría? Por ejemplo, un hombre, es un pibe que vivió acá y se vistió de hincha Sí, por lo menos, sí Por lo menos yo al otro no lo conozco, la verdad Es de otra época Esto a poco Y ya no siento el fuego Y voy quedando ciego Y yo lo sé Yo no lo sé La verdad es esta y casi siempre a mí me cuesta comprender Que no la sé Que no la sé Que no la sé